El error del congresista del pacto histórico Alejandro Ocampo en medio del debate de moción de censura contra el MinSalud. Alejandro Ocampo le reconoció al país que él es el citante del debate de moción de censura en contra del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. El congresista del pacto histórico Alejandro Ocampo quedó al descubierto este lunes 17 de junio porque hizo parte del grupo de parlamentarios que convocó a la moción de censura contra el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo por el escándalo del nuevo modelo de salud para los maestros de la FIDU previsora. Ocampo firmó de último la convocatoria, incluso después de los representantes Yelipos Pedraza, Dalia Carvalho, Andrés Porero, Carolina Girardo, Katherine Miranda, Julia Miranda, Juan Espinal, Marilyn Castillo, entre otros. Sin embargo, este lunes promovió en la plenaria de la Cámara una nueva proposición de aplazamiento de la moción de censura. Argumentó, entre otras razones, que el ministro de salud no tenía responsabilidad desde el escándalo de la previsora y el nuevo modelo de salud del magisterio y, al contrario, debía invitarse al titular de esa entidad y al ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla. La congresista de la Alianza Verde, Katherine Jubilado, puso al descubierto el documento y llamó la atención de Ocampo porque sorpresivamente cambió de decisión. Alejandro Ocampo le reconoció al país que el visitante del debate de moción de censura. Pero el 4 de junio pasado, cuando se percató el error, solicitó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que no tuviera en cuenta ese oficio. La presidencia me pidió que expresara mis argumentos en el debate y, ¿Ocampo no leyó la citación? ¿Lo hicieron incurrir en el error? ¿Por qué él, cercano a Gustavo Petro, firmó una convocatoria de moción de censura si la firmaban distintos sectores independientes y de oposición? Son algunas de las preguntas que quedan en el aire.